Bueno, como les hemos estado informando, la epidemia de influenza está por todos lados y nuestra región no es la excepción. En tan solo unos meses, seis personas ya han perdido la vida por esta enfermedad que es muy común. Y bueno, para hablarnos más sobre este tema y cómo podemos proteger a nuestra familia, nos acompaña la doctora Alejandra Rodríguez de Molina Healthcare. Muchas gracias por estar con nosotros. Y cuéntanos, doctora, ¿qué tan grave es esta enfermedad durante esta temporada? Bueno, comparado con años anteriores, está bastante grave. Han habido varios casos, especialmente ya en el estado de Washington, llevan 411 casos, de los cuales lamentablemente seis han fallecido. Una pregunta acerca de esto. ¿Cuál es la diferencia en realidad en lo que es este flu, el flu peligroso y una simple gripe? ¿Hay una diferencia? Lo que pasa es que nosotros como latinos decimos gripe a todos. No tenemos la congestión nasal, gripe. Pero básicamente esos son resfriados comunes, cosas simples. Ya lo que es la gripe, propiamente tal, causado por el virus influenza, son cuando una persona realmente tiene una fiebre elevada por más de dos días, dolor de garganta, dolor muscular, en los niños, vómitos, diarrea, una fatiga extrema. Eso ya es influenza. Y bueno, mencionaste que desafortunadamente han habido seis personas que han fallecido. Y esto es típico, es normal, cuando es de verdad cuando se tiene que preocupar. Bueno, sí, todos los años siempre hay gente que fallece por culpa de la influenza. En este caso estamos más preocupados por la cantidad de influenza que hay en este momento. Hay que preocuparse especialmente con los niños porque la influenza puede ser grave, afectar las vías respiratorias. Y un niño chiquitito va a tener problemas de respirar y decae rápidamente. Y los adultos que ya tienen, en general, comorbilidades, por ejemplo, si son diabéticos, si son hipertensos, problemas al corazón, además se infectan con la influenza, pueden agravarse mucho más. No dejamos de escuchar la gente que dice, es que si uno se pone la vacuna contra el flu, le da flu. Ayúdame a aclarar ese mito que tiene la vacuna. Ese mito, sí, es un mito que todos los días lo estoy peleando. La vacuna contra la influenza, en general, es inactiva. Existen algunas que son con el virus atenuado, que es un spray nasal, pero el que nos inyectan aquí en el brazo, esa no está activa. Uno no se enferma por la vacuna. Sí puede tener síntomas porque la vacuna no hace efecto hasta dos semanas después de haberla recibido. De tal manera que si uno justo se infectó entre esas dos semanas, va a tener igual la influenza. Pero va a estar algo protegido si lo recibe después de las dos semanas. Exactamente. Y muy importante lavarse las manos y todo eso. Y precisamente para que las personas se vacunen, aquí les tenemos la información. Si usted quiere una vacuna para la gripe o la gripa, puede ir a mañana a Molina Healthcare en la ciudad de Everett. Las primeras 20 personas van a recibirla gratis. Solo día que Univision los envió ahí, también si tiene más tiempo el sábado, en Federal Way, también las están ofreciendo gratis de las 10 hasta las 2 de la tarde. Y esto va a ser en el Centro de Salud Pública, de nuevo en la ciudad de Federal Way. Y por supuesto que le vamos a tener toda la lista completa porque son como 20 centros. Que las están ofreciendo gratis los últimos, el próximo fin de semana y el siguiente. Entonces eso va a estar en nuestra página de Facebook. Muchas gracias doctora Alejandra. Muchas gracias por tenerme. Nosotros vamos a una hora de pausa. No se vayan porque regresamos con...